Esta es la historia de Pepito. Pepito se ponía muy mal y triste cuando le tocaba perder a lo que fuera. Sus papás, maestros y muchos otros decían que no sabía perder, pero lo que pasaba de verdad es que no podía soportar perder a nada, ni a las bolitas. Era tan estupendo y se sentía uno tan bien cuando ganaba que no quería renunciar a aquella sensación por nada del mundo. Además, cuando perdía, era justo todo lo contrario, le parecía lo peor que a uno le puede ocurrir. Por eso no jugaba a nada que no se le diera muy bien y en lo que no fuera un fenómeno. Y no le importaba que un juego durase solo un minuto si al terminar iba ganando. Y en lo que era bueno, como el fútbol, no paraba de jugar. Cuando llegó al colegio Alberto, un chico experto en ese mismo juego, no tardaron en enfrentarse. Pepito se preparó concentrado y serio, dispuesto a ganar. Pero Alberto no parecía tomárselo en serio. Andaba todo el tiempo sonriente y hacía chistes sobre todo. Pero era realmente un fenómeno. Marcaba goles una y otra vez y no paraba de reír. Pepito estaba tan poco atento que Pepito pudo hacerle trampas con el marcador y llegó a ganar el partido. Pepito se mostró triunfante, pero Alberto no pareció importarle. Y dijo, ha sido muy divertido, tenemos que volver a jugar otro día. Aquel día nos habló de otra cosa en el colegio que no fuera la gran victoria de Pepito. Pero por la noche, Pepito no se sentía feliz. Había ganado y aún así, no había ni rastro de la sensación de alegría que tanto le gustaba. Además, Alberto no se sentía para nada mal por haber perdido. Y hasta pareció disfrutar perdiendo. Y para colmo, al día siguiente, Pepito pudo ver a Alberto jugando al baloncesto. Era realmente malísimo. Perdía una y otra vez. Pero no abandonaba su sonrisa ni su alegría. Durante varios días, observó a aquel niño alegre, buenísimo en algunas cosas y malísimo hasta el ridículo en otras, que disfrutaba con todas ellas por igual. Y entonces empezó a comprender que para disfrutar de los juegos no era necesario un marcador ni tener que ganar o perder, sino vivirlo con ganas, intentando hacerlo bien, compartiendo y disfrutando de aquellos momentos de juego. Y se atrevió por fin a jugar a las escondidas, a hacer un chiste durante un partido al fútbol y a sentir pena porque finaliza un juego divertido, sin preocuparse por el resultado. Y sin saber muy bien por qué, los mayores empezaron a comentar a escondidas. Da gusto que los chicos jueguen con Pepito. Él sí que sabe perder.